Pueblo de Dios No te pensabas que Jesucristo no te iba a hablar Estabas equivocado porque a sus siervos te va a usar Estabas equivocado porque a sus siervos te va a usar Con aguas en el desierto todo este pueblo se va a gozar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Él aquí tiene sus pasos que en este día él va a usar Con salmos y alabanzas él a sus siervos va a levantar Con salmos y alabanzas él a sus siervos va a levantar Con aguas en el desierto todo este pueblo se va a gozar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad El lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manadero de aguas Siervo de Dios que pensabas que la tristeza te iba a agobiar Con aguas en el desierto mi Jesucristo te va a alegrar Con aguas en el desierto mi Jesucristo te va a alegrar Con aguas en el desierto todo este pueblo se va a gozar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Ya se fueron las tristezas y el problema desapareció Con danzas con nuevas lenguas Dios a su pueblo ya levantó Con danzas con nuevas lenguas Dios a su pueblo ya levantó Con aguas en el desierto todo este pueblo se va a gozar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Unos hablan nuevas lenguas y los demás van a interpretar Unos hablanrange